Estamos revisando el plan general de ordenación urbana, llevamos el último año trabajando en esa revisión. Ahora empezamos con algo que es muy importante, fundamental, que además de que es una normativa, nos dice que tenemos que hacer un programa de participación ciudadana, queremos que sea un programa de participación ciudadana real. Va a haber dos sesiones en esta primera tanda, por así decirlo, de participación ciudadana, va a haber dos sesiones, que van a ser el día 20 de noviembre abierta a la ciudadanía a las 6 de la tarde, 20 de noviembre a las 6 de la tarde en Clara Campoamor, en el Salón de Actos de Clara Campoamor. Será la primera sesión del programa de participación ciudadana y la segunda va a ser el día 26, también en la escala de Campoamor y a la misma hora. Esta segunda sesión, aunque está abierta a la ciudadanía, queremos enfocarla más hacia colectivos o expertos que hagan sus aportaciones a la revisión del plan. Hacemos esta rueda de prensa porque no queremos que sea un mero trámite hacer el programa de participación ciudadana, y así lo dije en el Consejo Asesor de Planeamiento, que tuvo que pasar el programa de participación ciudadana, además de por el Pleno, por el Consejo Asesor de Planeamiento, queremos que sea un programa de participación ciudadana real. Una modificación del plan general es algo que probablemente será de las cosas más importantes que puede hacer un ayuntamiento urbanísticamente en los próximos 20 años. Es la herramienta que nos va a dar el soporte a todas las actuaciones urbanísticas que vamos a tener en Baracaldo en los próximos 20 años. Por eso hago un llamamiento a todas las personas que quieran aportar algo al futuro de Baracaldo, al Baracaldo que queremos para los próximos 20 años, y que si no tienen nada que aportar, que también acudan y vean qué es lo que realmente hacemos en el ayuntamiento, porque igual el plenamiento urbanístico es algo bastante desconocido. No se ven actuaciones como pueden ser en otras áreas municipales, que ponen bancos, que pintan aceras, que colocan tremendas cosas. El plenamiento urbanístico es una herramienta fundamental para el desarrollo de una ciudad. Y por eso quiero que toda la gente de Baracaldo, 20 de noviembre a las 6 de la tarde, se acerque a Clara Campoamor, intentaremos ser ágiles, ligeros, recogeremos todas las peticiones. Y si no tienen nada que aportar, nada que decir, por lo menos que escuchen en lo que se está trabajando, qué Baracaldo tenemos ahora. Hemos hecho un primer documento con todas las actuaciones y todo Baracaldo como lo tenemos. En el programa de participación ciudadana recogeremos las aportaciones de la ciudadanía, de los baracaldes y baracaldesas, y eso se recogerá en un documento de avance. Ese documento de avance irá luego al Consejo de Asociación de Plenamiento y posteriormente al Pleno. Luego habrá una aprobación inicial, que también pasará por el Consejo de Asociación de Plenamiento. Otra vez habrá participación ciudadana con ese documento de avance, con esa aprobación inicial. Va a haber tres sesiones de participación ciudadana. Una con el documento que tenemos inicial, otra después del avance y otra cuando tengamos la aprobación inicial. Habrá periodos de alegaciones, por supuesto, como tiene que ser así. Y en eso es lo que quería contaros. Si tenéis alguna cuestión que preguntar, por favor, quiero que la gente acuda, que sea de verdad algo participativo, que entre todos construyamos un Baracaldo. El Baracaldo que tenemos ahora fue fruto de unas decisiones que se tomaron en el año 99, en el año 2000 entró mi igual el actual plan. Sí que es verdad que han pasado muchos años, pero el Baracaldo que tenemos, el Baracaldo por el que disfrutamos, el Parque Samadanda, otra serie de cuestiones, Ronda Azcue, cosas que han surgido nuevas, el propio Parque Serralta, es fruto de ese planeamiento que se hizo hace 25 años. Entonces quiero que o nos gustaría, o a todos los que nos debería gustar, o tenemos que querer que dentro de 15 o 20 años o 50 años, pasemos por, si estamos aquí todavía, pasemos por lugares de Baracaldo en los que digamos, mira, pues yo se lo propuse en el plan, o aquel concejal que había allí, o aquel grupo de trabajo que se creó, aquella participación, pues se habló de esto que ahora se ha construido. Creo que es una cosa bonita y tenemos que, somos muchos en Baracaldo, somos 102.000 personas, pero bueno, entre todos creo que podemos hacer algo y una representación de la ciudadanía pues tiene que ser importante para elaborar este plan. Eso es donde va a haber suelo residencial, donde no lo va a haber, qué es lo que hay que hacer en cada uno de los sitios, pues ya os he contado el Parque Serralta, por ejemplo, las viviendas que se están haciendo en Serralta, las viviendas protegidas que se están haciendo en Zubazo, en Ronda Azcue, tanto Zubazo Berri, la cooperativa que se está construyendo, como la nueva que se va a hacer, aquí hay una edificabilidad que unimos en las dos parcelas para que la casa Barco no quede a la cerrada, el propio vivienda se va a hacer de alquiler ahí en Ronte y también en La Rea, o sea, todo, todo, todo pasa por el plan. O sea, es una calificación de suelos, además de una calificación de suelos, qué destino se dedica, puede ser un suelo equipamental, o sea, qué es lo que vamos a poner en el suelo de Baracaldo y qué actividades va a haber en Baracaldo. Industriales o no industriales, procuraremos hacer una revisión también de zonas industriales, zonas de servicios que tenemos, terciarias, entonces todo eso sería interesante que la gente de Baracaldo lo conociera y si no quieren aportar, pues porque igual no se ven preparados, les da vergüenza, pero que nadie tenga vergüenza, que ahí estamos, nadie sabe, nadie llega sabiendo a los sitios y yo soy el primero, que antes de ser concejal de urbano fui concejal de cohesión. Pero, o sea, por eso animo a todos los baracaldeses y baracaldesas que por favor participen en ese programa de participación ciudadana. Si no pueden, en la sesión del día 20 de noviembre, 6 de la tarde en Clara Campoamor, que sí vayan el día 26. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, a ver, sí, sí, la elaboración del plan la hemos estimado en un periodo de 4 o 5 años, o sea, tenemos pensado que llega hasta el 27, esa es la planificación que tenemos, porque además de que es un trabajo muy tedioso, pues hay que hacer muchas alegaciones, hay que hacer proyecciones iniciales, tiene que pasar un periodo, tiene que ir a pleno, tiene que hacer cosas de plenamiento, programas de participación ciudadana, o sea, no estamos hablando de un municipio chiquitín, incluso un municipio pequeño también lo ha hecho Santurchi, por ejemplo, que es más pequeño, con todo respeto, sé que es más pequeño que baracaldos, han tardado 4 años en hacerlo, o sea, en baracaldos, si tardamos 4 años, vamos, estamos, si para el 2027 hemos acabado, vamos, somos los mejores, que somos los mejores, ¿no?, pero bueno, pero que intentaremos que vaya fecha o no nos extendamos mucho de la planificación del cronograma que tenemos.